Chicos, bienvenidos a mi canal Bien congestionado No esta buena Chicos Se iba mal, chico Otro video va a ser las 25 cosas sobre mi Chicos, miren la calvicie del cardito Chicos, eh Nos toca un video Que no es mucho físico Mejor es más Mejor no es físico y práctico No es mucho físico y práctico Si no viste el video, ¿por qué estoy ronco? Porque yo me noto ronco Pero no sé si como salgo en el video Pues se me lo comió, no está muy interesante Velo, para estar aquí Y como siempre digo Hago videos adelantados Muy adelantados Porque esto lo escribí hace más de 7 meses Y aquí dice que tengo que hacer este siguiente video Como te ataca el diablo A todos el diablo El feo diablo nos ataca Feo Se ataca muy feo, chico Es realmente muy traumático Traumático A vos, yo creo que también se te ataco Si Escribe como te ataca el diablo A vos El Pero que dice el internet Respecto a estos temas Tan controversiales Veámoslo Y leamos Antes de leerlo A ver, ¿cómo me ataca a mí? Por ejemplo, a mí me ataca En lo que es Chicos Ya Eh Digamos Y vamos a Ya Esto Me ataca Bueno, puede ser A otros también ataca en eso Ya Ya También ataca En lo que es La comida También ataca En lo que son La música Si, chicos La música está muy Movida hoy Y ahí nos Influencia ese cochino También Nos ataca En lo que son Los La tele Los programas de televisión Saben que son muy adictivos Ya saben Y ya saben que estoy bien feo Y Nos ataca ¿Qué más? Nada más Creo que es el epicentro De toda esta maldad Hermosa Una joven Tiene maldad Horrible Qué venas cosas A ver, veamos en qué nos ataca El diablo más Leamos A ver Conocer Las tácticas De nuestro amigo Puede ayudar A recudir a su poder Y fuerza Para desotar A Satanás Y A sus seguidores En las batallas Que están por venir Por ejemplo El enemigo Pon énfasis En atacar A contrincantes Más fuertes Satanás Satanás Y sus fuerzas malignas Tratarán De detener eventos De importancia espiritual La motivación Del diablo Es el orgullo La tentación Otra Nos hostiga Para que quedamos A deseos adictivos Al egoísmo Y a la codicia Mentiras Y engaños Al diablo Se le ha llamado El gran impostor Él intenta falsificar Cada principio Verdadero Que presenta El señor Contención Satanás Es el padre De la contención Le encanta Ver discutir A la gente buena Cuando haya contención En sus hogares O en su lugar De trabajo El desánimo Cuando todo Lo demás Falla Satanás Utiliza Esta herramienta Eficazmente Con los santos Más fieles No chicos El tema Es realmente Muy fascinante Largo Chicos Mira Estamos más de cuatro Y los dos Simplemente Fascinante Y eso Que no toques Tus puntos Simplemente Los Vi Tú Dime que Yo sé que te ataquen algo Tú eres adicto Largo Ya sé Dímelo en la caja De comentarios Y nos vemos En este video Vamos a la parte final De esta parte Me encanta El diablo Miren mis orejas Se van a transformar En cuerpitos Ataca tus gustos Ten mucho cuidado Lee muy bien Este video Ve muy bien De Marshalls Miren mis orejas T Faplicas Y nos vemos Miren mis orejas T Faplicas T Faplicas T Faplicas T Faplicas T Faplicas Ta-ta la parte